Empresarios oaxaqueños preparan la primera expoferia de la Michelada, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de octubre en la Quinta Maranto, que se ubica a un costado de Plaza Bella. Eduardo Ramírez, promotor del evento, dijo que los más de 20 expositores de las más ricas micheladas estarán presentes en esto que será la primera expo. Asimismo mencionó que tendrán la participación de Puebla y Huatulco, con costos accesibles, mismos que oscilan entre los 40 y hasta 80 pesos desde la tradicional hasta la más preparada. Ahorita tenemos confirmados en cuestión de micheladas 22 expositores, que es entre micheladas de sabores clásicas, con camarones, con gomitas, con botana. Y en cuestión de botanas y antojos, tenemos confirmados 10 asistentes, manejan lo que es chicharrines, palomitas, piedrazos, tejate, nieve, pizzas, entre otras cuestiones que son de la región, como los curados, las ciruelas sin vinagre, mango sin vinagre. Este negocio en específico se llama El Puestecito, que nos está apoyando y está participando. También habrá degustación de ricos platillos, así como antojitos, y la presencia de actividades infantiles y el grupo musical Bonis, quien amenizará la convivencia de los asistentes. El encargado de la logística aseguró que este evento será totalmente familiar. Participa lo que es la ayudas de México 68, carnes asadas en un mito, hamburguesas charbelas, que son hamburguesas al carbón, los tacos de la abuela Adela, también participan en la taquería Los Peluches, que son carnes a la plancha, y también participan lo que son garnachas Latia Winnie, que es un sazón ismeño. De ahí en fuera tenemos la invitación para todos, porque va a ser para todas las edades. El show de Mickey Mouse, el día sábado 12 a las 6 de la tarde, y el domingo 12 a las 6 de la tarde igual. Esto por parte de nuestros amigos del Mundo Mágico Show, de Aida Terrazas. Y en la participación musical, pues quiero presentarles a Gaby de los Reyes del Sin, que vamos a tener el día viernes, lo que es un tributo a lo mejor del SCA, el patio Rococó. El día 2 es la participación de ella con los Reyes del Swim. ¿Aquí era? A las 6, de 6 a 7 y de 8 a 9. ¿Va a tener algún COVID? ¿El ingreso? Vamos a tener un acceso gratuito para los niños y una cuota de recuperación de 30 pesos. Asimismo aseguró que se cuenta con un amplio estacionamiento y seguridad para los visitantes, por lo que se garantiza una sana convivencia. Con información de Luis Jerónimo, reportó Claudia Ortega.